¿Cómo están cracks? ¿Ya está lista la alineación para comenzar el día? Bien informados, estos son los 11 titulares de MX. La selección mexicana sigue completándose y ahora fue Irving Lozano el que llegó a la Ciudad de México para reportar a la concentración del tri en el centro de alto rendimiento. Este es el regreso del Chucky Lozano al cuadro mexicano luego de aquella lesión en la Copa Oro. También llegó a la capital Alfonso Davies, jugador del Bayern Múnich y máxima figura de la selección de Canadá, que este jueves será el rival de México en el Estadio Azteca. El canadiense se dio tiempo de firmar autógrafos y tomarse fotos con varios aficionados mexicanos, aunque no habló con la prensa. El periodista Carlos Jiménez vio a conocer un video en el que se observa a un sujeto en uno de los palcos del Estadio Azteca sacando una pistola de su bolso mientras que aseguraba entre risas que mataría a aficionados de la América. Hasta el momento ni el club ni la administración del estadio se han pronunciado al respecto. Luego de perder el clásico tapatío, Chivas viajó hacia Los Ángeles, pues en California jugará dos partidos amistosos, uno contra el Paz de El Salvador y otro contra el León. La selección mexicana Sub-21 dio a conocer su convocatoria en donde destaca David Ochoa, quien reportó por primera vez con un equipo nacional después de que hace unas semanas pidió su cambio de federación para dejar a Estados Unidos y jugar por México. El arquero del Real Salt Lake viajó a Europa con el tricolor Sub-21 para enfrentar a Suecia y Rumania. Oscar Ruggeri, excompañero de Hugo Sánchez en el Real Madrid, reveló que Hugo le dedicaba mucho tiempo a su imagen personal. Se peinaba y se la pasaba una hora en el espejo. Chino por chino se peinaba antes de salir al campo, dijo en la televisión argentina. Con doblete de Dani Espinosa, América Femenil le ganó 2x1 al Cruz Azul en la cancha de la Azteca. Ana Huerta notó para las Celestes. Las Águilas llegarán quintas con 24 puntos al Clásico contra Chivas de la próxima semana. Las rayadas remontaron y le ganaron 3x1 a León. Mariana Cadena había marcado un autogol, pero después Ailina Viles, Rebeca Bernal y Desiremon Siváis con un golazo de tiro libre cerraron la goleada. Las rayadas son segundas y la próxima semana enfrentan a Tigres en el Clásico Regio. Con gol de último minuto de Alisson González, Atlas se llevó el triunfo de 2x1 en Tijuana. Nicole Hicks y Vero Pérez habían anotado antes. Santos Femenil también vino de atrás en Juárez. Perla Navarrete adelantó a las locales, pero Lucero Lara y Mariela Jiménez le dieron los 3 puntos a las laguneras que son cuartas con 24 unidades. En este partido es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima. ¡Gracias!